Muy bien, muy bien. Contame una cosa, ¿sabes lo que es un aborto? Sí. ¿Qué es? Contame. Sí, 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 totalmente. Contame. No puedo ponerlo en palabras, sinceramente tenés el aborto clandestino, que es algo que está pasando ahora mismo en Argentina, en el que mueren mujeres literalmente todos los días, de formas horribles e indefinibles. Sí. Pero después tenés el aborto al que pueden acceder ciertas personas de alta clase, que lo hacen en clínicas y demás. Y bueno, hay una gran diferencia. O sea, no tenés idea que es un aborto. No tenés ni idea que aborto es interrumpir un embarazo. Totalmente, que lo sé. Lo que pasa es que me parece que tenemos que ir más por el hecho de que estamos reclamando por el aborto legal, seguro de la Tito, porque hay mujeres que mueren en abortos clandestinos. Me parece que es más importante que hablar que... Ok. ¿Cuántas mujeres crees que abortan, o sabés que abortan clandestinamente todos los años? Contame. No puedo ponerlo en cifras. Seguramente no puedo ponerlo en cifras. Deben ser muchísimas. Muchísimas. No solamente mujeres, sino que son personas gestantes que mueren en grandes cifras por tener que abortar clandestinamente. Contame, me interesa esto porque yo aprendo todos los días de ustedes. ¿Qué es una persona gestante que no sea una mujer? Contame. Contame, vengan ustedes. Contame. Hola. Hola. Una persona gestante es aquel que se tenga ovarios, pero se identifica como otra persona, como un hombre, o no tiene género. O sea, si tiene ovarios es una mujer que ha decidido ser hombre. Sí, pero no sería una mujer, sería un hombre. Biológicamente. Con posibilidades de quedar embarazada. Biológicamente no hay dos... O sea, biológicamente hay dos posibilidades. O sos hombre o sos mujer. Biológicamente. 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 Bueno, pero hoy estamos en el siglo XXI y hay diferentes... Géneros. 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 Eso yo lo comprendo. Y hay gente que se relaciona con otras cosas. Eso yo lo comprendo. ¿Y qué te... Una persona gestante, ¿qué es lo que tiene en su panza? Un embrión. Un embrión. ¿Y qué es un embrión? ¿Vos fuiste un embrión? Esto es un embrión. ¿Vos fuiste un embrión? Sí. En algún momento lo fui. Pero claro, porque sos persona. Claro. Claro. ¿Cómo no? Claro. Claro. Y cuando hay un aborto, ¿con qué se termina? ¿Con...? ¿Con...? ¿Se termina con...? ¿Una? Lo que no quiere la persona, quedar embarazada todavía. No entiendo a qué va este interrogatorio. ¿Por qué nos estás interrogando con estas cosas? No, no es interrogando. Yo quiero aprender. Sabemos lo que es un aborto. No, yo pregunto porque quiero aprender. Hay muchas cosas que yo no sé. ¿Aprender de qué? Pero quiero aprender de ustedes. Quiero que me cuenten, que me expliquen por qué toman un colegio. Si no saben por qué toman el colegio, entonces ¿para qué lo toman? ¿Qué es eso? Sí sabemos por qué tomamos el colegio. Contame por qué. Tenemos el historio de los reclamos porque estamos a favor del aborto legal, seguro y gratuito para todas las personas gestantes, para todas las clases sociales y porque defendemos el artículo que... ¿Cuál? Perdón, es que deja que las personas menores de edad de 3 y 6 años puedan abortar sin tener que tener el permiso de su padre, madre o tutor legal, porque es nuestro cuerpo, es nuestra decisión y nos pertenece. Yo no tengo por qué estar dependiendo de otra persona para poder hacer algo que me pertenece a mí. Camila. Y las mujeres y las personas gestantes no tienen por qué morir clandestinamente. Y tenemos otros reclamos más que venimos teniendo hace años. Camila, ¿sabes lo que significa la patria potestad? ¿Qué tiene que ver? Sí, no, pero no tiene nada que ver. No sabes. No tiene nada que ver, discúlpame. No sabes lo que significa la patria potestad. No, no digo eso, te estoy preguntando qué tiene que ver. Los menores... No, qué tiene que ver. Los menores dependen de sus papás. De sus papás, ¿no? Y ellos, los menores no pueden tomar decisiones. No, hay decisiones que no pueden tomar, Camila. ¿Tienen idea ustedes cuándo comienza la vida? Dale a usted, dale a usted. Es complicada la pregunta. Se complica, ¿no? Se complica. No. ¿Saben ustedes que tomar un colegio es un delito? Se llama usurpación. Es un delito penal. Es un colegio público. Es el delito de usurpación de un espacio público. Un colegio público es de todos, no es de ustedes. ¿Tus papás saben de esto? Me parece que nos estamos yendo un poco por las ramas. Lo más importante acá son no hablar tanto de la toma. Estoy hablando de la toma del colegio. Tu papá, que es un adulto. Pero es que no hay que hablar tanto de la toma. Tu mamá. Hay que hablar un poco más de los reclamos, que es un problema social. No, claro. No, no. No. No por lo demás. No. No. Gracias.